Tour de la fábrica Claval Introducción El nombre de Claval se ha destacado siempre por su calidad y durabilidad. Ahora le mostraremos nuestras fábricas para que conozca lo que sucede con los productos en los que usted ha confiado desde 1936. Desde entonces, Claval ha crecido hasta convertirse en una moderna compañía global que se maneja hasta la fecha con los mismos principios e integridad con los que la compañía se fundó. La compañía tiene su sede en Costa Mesa, California, con oficinas en Canadá, Suiza, Inglaterra, Francia y Nueva Zelanda. Claval mantiene una presencia global que nos permite servir a nuestros clientes en todo el mundo. De hecho, Claval ha vendido sus productos en más de 100 países en el mundo. Los productos de Claval son utilizados en prácticamente cualquier lado en el que la calidad y confiabilidad sea primordial, tales como distribuidores de agua, plataformas petroleras y en las industrias de llenado de combustible para aviones y barcos. Los productos de Claval también están instalados en sistemas de protección contra incendio en lugares muy reconocidos en todo el mundo. Ingeniería Logrando la más alta calidad posible, empezamos con nuestro equipo de ingeniería, que traduce las necesidades de nuestros clientes en productos que cumplan con los requerimientos de operación diarios, así como funciones únicas, tales como la generación de energía, utilizando la caída de presión a través de la válvula de control automático, utilizando la válvula del generador de energía de la serie, Fabel X143. Los ingenieros de investigación y desarrollo de Claval en los Estados Unidos y Suiza crean productos innovadores, como el generador de energía, el actuador electrónico de la serie 33 y otros dispositivos nuevos, como el medidor electrónico de flujo X144. Todos ellos han sido desarrollados para utilizarse en conjunto con nuestras válvulas de control automático, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel mundial. Los nuevos productos pasan rápidamente de un concepto a una realidad, utilizando en su diseño el más avanzado software de ingeniería, tales como programas de modelado en tres dimensiones y tecnología para la creación rápida de prototipos. El rendimiento de nuevos productos se demuestra en zonas de prueba, en las que se simulan las aplicaciones en el mundo real. Los prototipos son probados en nuestros laboratorios de investigación y desarrollo en los Estados Unidos y Suiza, utilizando lo último en software de ingeniería como análisis de elemento finito, dinámica de fluidos y LabVIEW. Fabricación Para darle vida a nuestros productos innovadores, el proceso de manufactura inicia en el taller de modelos, en donde artesanos experimentados dan forma a intricados modelos de madera y otros materiales. Estos modelos se utilizan para hacer los moldes de arena en los que el metal se cuela. Las fundiciones de claval producen cerca de 55 aleaciones especiales, con una variada gama, como hierro dúctil super, acero inoxidable duplex y níquel aluminio bronce. Estos metales exóticos se utilizan para la fabricación de válvulas para aplicaciones críticas, tales como protección de incendios para plataformas petroleras en alta mar, barcos, portaaviones y refinerías. Instalaciones verdes El compromiso a la calidad desespera. Para nosotros es importante nuestro compromiso de preservar el medio ambiente. Si usted es estricto con los requisitos ambientales, claval continúa invirtiendo en la modernización de equipos de fundición, incluyendo la recuperación de área térmica, filtración de aire y sistemas mixtos y hornos de alta eficiencia. Fundición Las piezas fundidas se prueban regularmente en nuestro laboratorio metalúrgico para cumplir con la resistencia a la tensión de los materiales especificados, así como otros parámetros requeridos en nuestro laboratorio metalúrgico. Claval También produce moldeo por inversión, utilizando el método de la cera perdida, creando piezas con un alto detalle de precisión, que requieren poco maquinado. La calidad a la antigua y la atención al detalle, combinado con la última tecnología, nos permite proporcionar tiempos de entrega rápidos en válvulas y otras piezas, tales como las boquillas para el llenado de combustible en aeronaves, utilizadas en la aviación comercial y sistemas militares globales de abastecimiento de combustible. De hecho, los productos de Claval los puede encontrar a bordo de cada barco de la Marina de los Estados Unidos y en las bases aéreas de los Estados Unidos alrededor del mundo. Tecnología Nuestros técnicos, altamente calificados, utilizan lo último en software de diseño y manufactura asistidos por computadora. CAD CAM Toman los planos digitales desarrollados por nuestros ingenieros en AutoCAD para programar máquinas de control numérico computarizado o máquinas CNC, creando moldes para producir piezas maquinadas de precisión. Los cuerpos de las válvulas y cubiertas, los controles y otros componentes son maquinados utilizando equipo con tecnología de punta, incluyendo fresadoras y tornos de control numérico multitarea y tornos para válvulas que van desde 3 cuartos de pulgada a 10 pulgadas. Las mandrinadoras verticales producen válvulas grandes. Estas máquinas pueden realizar automáticamente un número de pruebas diferentes, accediendo a más de 80 herramientas que responden a comandos de computadora. Los sistemas de gestión de vida y las funciones de monitoreo integral incorporados en nuestras máquinas CNC ayudan a asegurar una calidad consistente de principio a fin. A través del ciclo de maquinado, nuestro sistema de manufactura computarizado se emplea proactivamente para obtener el mayor nivel de administración de la fábrica, productividad, eficiencia y utilización de las máquinas. Todo esto le permite a Claval hacer los envíos más rápidos en la industria, permitiendo a nuestro equipo de expertos del taller metal mecánico producir más de 13.000 piezas diferentes y componentes con una rigurosa precisión. Después del maquinado y de la inspección, los productos son pintados o tratados con la fusión de recubrimientos epóxicos para protegerlos de la corrosión. Los diafragmas, que son clave en la operación de las válvulas de control de Claval, se producen utilizando lo último en tecnologías de corte, reduciendo al mínimo los residuos. Ensamble Los pilotos de control que operan nuestras válvulas son ensamblados y probados por un equipo de trabajadores calificados. Posteriormente, nuestros expertos artesanos construyen las válvulas e instalan los pilotos de control y otros componentes, asegurando una hidráulica superior y o funcionalidad electrónica. Innovadores controles electrónicos y accesorios diseñados por nuestros equipos de investigación y desarrollo pueden ser instalados aquí, agregando control remoto y funcionalidades avanzadas en nuestra válvula de control automático. Los productos utilizados bajo tierra para el abastecimiento de combustible y aplicaciones marinas son construidos y probados bajo normas del gobierno por trabajadores especialmente entrenados para estos procesos de fabricación y sus requerimientos únicos. Control de calidad El programa de control de calidad de Claval está estrictamente adherido en todo el ciclo de fabricación e incluye una combinación de inspecciones internas. Los procesos ISO requeridos y auditorías por entidades externas como UL FM NSF y la Asociación de Calidad del Agua entre otras inspecciones de todas las piezas de proveedores externos están presentes en los procesos de inspección durante la fundición, maquinado y ensamble. Por último, la inspección final previa al embarque asegura que se cumplan con todos los requerimientos del cliente y de la industria incluyendo la documentación y pruebas especiales. Ninguna válvula sale de nuestra planta hasta que ha pasado la prueba de presión. Antes de la prueba final, pruebas especiales tales como radiografía de penetración de líquidos y de identificación positiva del material PMI son requeridos por nuestros departamentos internos o servicios certificados de laboratorios externos. Embarque Ahora es en el embarque en donde se pone un cuidado excepcional para proteger nuestras válvulas utilizando empaques y embalaje de alta resistencia de tal suerte que cada producto de claval queda listo para trabajar tan pronto es instalado. Entrenamiento También ofrecemos entrenamiento para aquellos que necesiten saber cómo especificar, utilizar y mantener nuestros productos. Los centros de entrenamiento claval para ingenieros son únicos en la industria y se localizan en cada una de nuestras instalaciones principales. Los centros de entrenamiento están diseñados para entrenar a ingenieros y técnicos utilizando instalaciones de válvulas que permiten una experiencia práctica así como demostraciones virtuales, utilizando una variedad de programas y de software propietario desarrollado por los ingenieros de claval. Instructores experimentados y material de entrenamiento cuidadosamente preparado asegura que los ingenieros y los usuarios finales sean totalmente capaces de poner sus productos claval a trabajar y mantenerlos trabajando. Claval también está orgulloso de hospedar a cientos de operadores de sistemas de agua, personal de mantenimiento y usuarios finales del ejercicio de los Estados Unidos para servicios de entrenamiento en escuelas en donde los estudiantes pueden obtener certificados de grado por parte de la Universidad Claval, personal civil y militar que utiliza nuestros productos de abastecimiento terrestres. También puede recibir entrenamiento crítico en nuestro sistema de hidrantes del tipo 3 en nuestras instalaciones de entrenamiento y pruebas. En Costa Mesa, la fábrica de Claval y el equipo de soporte técnico de campo está disponible para responder a todas las preguntas y dar soluciones a los retos de los clientes. El sitio web de la compañía es también un recurso excelente para acceder a la documentación más reciente del producto, incluyendo hojas técnicas de ingeniería y manuales. Mientras muchas empresas mantienen sus inventarios a un nivel mínimo, nosotros hacemos exactamente lo contrario al mantener un gran inventario, permitiendo a Claval proporcionar envíos rápidos de válvulas de control y otros productos que se requieren para mantener los sistemas de nuestros clientes operando. Claval es una combinación única de válvulas tradicionales y tecnología de punta, respaldada por más de 500 expertos técnicos y de producción listos para servirle a usted. Protexto de la creación